Bueno, queridos, queridas, Sergio Sepúlveda ha demostrado ser uno de los favoritos del público y, por supuesto, también de los críticos. No le importa nada mientras que su presentación quede impecable. Él interpreta de una manera espectacular y antes de... Bueno, vamos a ver cómo ensayo, después le voy a hacer una pregunta muy difícil a Sergio Sepúlveda. Vamos a ver su ensayo. ¿Cómo sentiste la primera? Mira, difícil, mira, guarda esto, va a ser difícil siempre para mí. Pero, no, lo hago feliz, me encanta divertirme y espero que el público se divierta. Vivir sin tu amor. Ah, te cansaron porque estamos ensayando ya el segundo número. A través de las persianas, el cuarto de tu alma. Soy fan de los Takubos desde hace mucho tiempo. Incluso una de las tesis que dejé inconclusas en la universidad, hablaba sobre el café Takuba. Ahí, canta. Ok. Recuerda que no hay micro, creo. Ok. Los admiro. Fue así que les quiero porque crecí con su música en la onda tipo universidad. Y bueno, o sea, pueden acercar cada chistón, ¿dónde? Ajá, ajá. Eso. Y entonces, pues, es un poco más cómodo para mí porque es más libre la coreografía. Al mismo tiempo es un poco más complejo porque hay que convencer al jurado de estar cerca de Juan, ¿no? De Juan Albarrán. Pongan atención. Sergio Sepúlveda fue el primer acreedor de la joya de la corona que entrega Manu. La tienes en tu mano. Aquí estoy. Fíjate. Manu en tu mano. Exactamente, bien. Bueno, Sergio, mi pregunta es, ¿la quieres utilizar para este número? Porque recuerda que te da un punto. No, no quiero usarla. ¿No? ¿Seguro? Seguro. ¿Cuál es el motivo? Mira, respeto mucho el trabajo de todos mis compañeros. No es una situación de soberbia, sino quiero estar en igualdad de circunstancias. Sergio ganando votos del público. Bueno, coronas. Entonces, préstamela a posiciones, por favor, digo yo, para que todo salga bonito. ¿Están listos todos? Sí. ¿Están listos? Sí. Esto es Sergio Sepúlveda, Reyes del Playback. A través de las persianas, en tu cuarto de tu alma, tú sientes cómo se filtra la nostalgia. Cuando cae la noche sobre ti, sobre tus hombros, tú no sabes cómo te duele estar aquí. Sin embargo, ella está a tu lado. Un poco fría se volvió, pero tú la estás amando. A través de las persianas, de tu mente, de tus recuerdos, tú sientes cómo te oprimen esos sentimientos. Cuando cae el remordimiento, sobre ti, sobre tus manos, tú sabes cómo te duele haberlo hecho. Sin embargo, ella está a tu lado, nunca solo te dejó, ni por un instante en tu cuarto. Desde que tú la hiciste sufrir, por su cuello tú la hiciste morir, y no pudo nada ya decir. Sin embargo, ella está a tu lado, nunca solo te dejó, ni por un instante en tu cuarto. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuba, ya ves que se cambia el nombre cada tres días, entonces a Rubén Albarrán, juré que estaba en el escenario con una nueva imagen, no había diferencia del original contigo por la energía y si hay un artista en escena que nos transmite una dinamita pura, es el vocalista de Café Tacuba, así que te felicito y muy bien guardada esa joya, muy bien el tesorito lo tenía guardado pero ya salió, eso me encanta Capi primero que nada, un pequeño paréntesis las personas que editan las notas de los ensayos, que diversión neta, muchas felicidades que equipazo y ahora si, mi querida Margarita McKenzie de verdad lo mismo pensé cuando estaba en el caberino ahí está, a ver, nada más mete un poquito la barbilla mi search, como enojado mete la barbilla ahí está Margarita McKenzie la sobrina de Margarita mi querido search primero que nada felicidades por la condición física en la que te encuentras o sea, a pesar de tu edad estás en una conciencia es cierto, y debo decirlo me duele las rodillas de estar practicando es verdad pero estás en terapia mi search estás entero de verdad aquí hiciste algo que a mí me encantó aparte de todos los rematitos en muchas canciones hay coros y nadie había utilizado a los bailarines como su coro esa es una gran herramienta porque normalmente se quedan ahí vacíos nadie hace los coros qué bueno que tú los pusiste a ellos a hacerlo y fue espectacular mi search en esta competencia se acaba de convertir el cristal en Cintia no Sergio contra Cintia ahorita son los competidores principales cuidado no lo veíamos venir eso gracias hay unos nuevos rivales vamos a ver cuántas coronas aunque es evidente te va a dar Curvy Selma 5 sin duda 5 sin ninguna duda estoy de acuerdo Samia lo mismo que le dije a Cintia si hubieran más coronas te las daría 5 Gabi Pérez no sé cómo le vas a hacer para mantener ese estándar mi search 5 coronas 5 coronas calificación perfecta una vez más mi querido search muchas felicidades espero que no te vayas así cuando se acabe venga alegría a la junta de productores no sé si te vayan a dejar entrar oye nada más rápido un saludo a mi querida Vic es una pequeñita amiga de mi familia el lunes estaba viéndome estaba votando hoy lamentablemente estaba ahí con algún problema de salud pero Vic esto fue por ti te quiero mucho chiquita muchos besos con dedicación y todo lo hiciste extraordinario muchas felicidades mi querido search y todo no 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 no